Miqueas, capítulo 7. Vamos a tener esa lectura. Ustedes saben que yo no soy de mucha lectura a la hora de la predicación, pero como yo sé que ustedes no la van a leer, entonces la vamos a leer completa. Porque yo siempre lo digo, léanlo en casa, pero seguro que no la leen. Y entonces, como dice Pablo, yo no me canso de repetir las cosas, porque sé que es bien. Miqueas, capítulo 7, uno de los profetas menores. Y solo trataremos un poco en el versículo 18-19, pero es necesario saber de dónde arranca todo lo que vamos a hablar. Así que vamos a leerlo desde el versículo 1. Cuando lo tengan, pues comenzamos. Dice, hay de mí, voy a cambiar las gafas porque no veo con estas. Hay de mí porque estoy cuando han escogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay reto entre los hombres. Todos aceitan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigos, no confiéis en el príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de la casa. Más yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me huirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí porque aún caí. Me levantaré, aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soporté porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y lo cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y de las ciudades fortificadas hasta el río y del mar a mar y del monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Bazán y en Galaam como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La lectura es larga, ¿vale? Y esta hay que leerla con detenimiento y yo, pues, aunque la he leído rápido para aprovechar el tiempo, el tema para hoy, pues, lo titulé La compasión está disponible para todos. Si ustedes observan el recorrido que el pueblo de Israel ha tenido que soportar y ven la conducta a la cual ellos se han sumado, el profeta estaba, pues, hablando casi con lástima de la situación. Y fíjense que no deja títere con cabeza. Habla mal acerca de los dirigentes de la nación. Habla mal acerca de los reyes. Habla mal acerca de los amigos. Habla mal aún con la que duerme a nuestro lado. Cuando uno ve estas expresiones en las Escrituras, dice, ¿y quién se salva aquí? Y nos llama a la prudencia. Si ustedes buscan un paralelismo a lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, a lo que está sucediendo hoy, ven que no está dispar. ¿Vale? Políticos que roban. Reyes que roban y mienten. Amigos que dicen ser amigos y no son amigos. Y así es suficiente, llevando una cadena, uniendo el hijo contra los padres, las grandes peleas familiares, las peleas entre hermanos. Toda esta serie de cosas no son nuevas. Ya se dieron en la historia. Pero hoy más que nunca se está repitiendo. Pero se está repitiendo a lo bonza, a lo grande. Antes quizás veíamos núcleos familiares o núcleos de poblaciones que estaban sufriendo toda esta serie de cosas. Pero ahora es a nivel mundial. La maldad ha crecido de tal forma que no tiene parangón. No hay forma de explicarla. El ser humano contra el ser humano ya no hay misericordia. No hay donde buscar compasión, porque el ser humano se ha hecho materialista al 100%. Antes quizás estos principios se enseñaban. En el hogar se enseñaba el respeto, se enseñaba el cariño, se enseñaba el saludo, se enseñaba muchísimas cosas que eso iba a marcar luego el futuro de la persona. Pero mirando hoy cómo se está enseñando a estas generaciones, estas generaciones van a dejarnos mucho que desear. Mucho. Entonces veamos que la misma maldad que se dio se está dando y se va a seguir dando. Pero en nosotros está el pasar el testigo de una buena educación, el pasar el testigo de tener un buen fundamento, una buena base, para que, aunque seamos pocos, ser luz en medio de tanta oscuridad. Tener, ser personas misericordiosas en un mundo inmisericordia, un mundo que no tiene misericordia ninguna. ¿Vale? Hablamos de justicia, y sin embargo vemos que los mismos jueces se inclinan hacia la injusticia. Hablamos de equilibrio económico, y más bien se está viendo cómo el político se enriquece y no favorece a nadie, sino a su propio bolsillo. Estamos viendo un desmantelamiento a nivel mundial que esto nos habla acerca de un acercamiento y una proximidad de la venida del Señor. Nosotros tenemos que tener la visión puesta en el cielo. Atención a todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. No dejarnos endurecer, no dejarnos llevar por la corriente, no dejarnos arrastrar por el egoísmo, el cual nos cierne, nos acorrala, sino tener la valentía de confrontar, de enfrentar, de reconocer, porque aquel que no reconoce, por supuesto, no va nunca a salir adelante. Aquel que esconde su pecado, dice la Biblia, no prospera. Los judíos tenían una costumbre, cuando ellos celebraban la Pascua judía, ellos tenían una costumbre de irse a un río, era uno de los rituales, y meter los pies, y ponerse de pies, y se metían las manos en los bolsillos, y sacaban el bolsillo como sacudiéndolo en el agua, en señal de que todos mis pecados están siendo vaciados y salgo limpio del lugar. Era un ritual. Es decir, algo que ellos practicaban una vez al año, pero esto debe ser practicado de una forma continuada. Si ustedes miran con detenimiento en casa, yo les estimulo a que lo hagan, no que lo dejen pasar. Desde el versículo 1 hasta el 20, vamos viendo, en el versículo 1 encontramos el asombro que el profeta tenía, y la desolación, él exclama y lamenta. Si miran el capítulo 6 y en el versículo 9, ya él empieza con esa exclamación. Tiene un porqué para después comenzar en este capítulo 7, en el versículo 1. Hay una exclamación profunda porque siente dolor por la situación de su pueblo. No puede seguir viendo cómo su pueblo se está deteriorando cada vez más. teniendo al Dios de la misericordia, siendo el Dios creador el que los ha salvaguardado en todas las circunstancias, ahora ese Dios ha sido puesto a un lado y vive en la religión, pero no viven a Dios. No se identifican con Dios. Por tanto, claro, no pueden serlos en medio de la oscuridad. Hay un hermano que es un evangelista que Carmen y yo solemos escucharlo ¿cómo era? ¿Cómo? Gary Lee. No me acordaba. Y él estaba hablando acerca de cómo, qué está sucediendo a nivel, él habla de Estados Unidos, aunque habla a nivel mundial y él habla de Estados Unidos, cómo Estados Unidos es una nación poderosa la cual fue bendecida y ha sido bendecida por Dios y es la nación más joven del mundo. La más poderosa económicamente ha sido bendecida porque ellos fundamentaron el fundamento de la nación estaba en Dios. Los principios eran escriturales. Aún en sus billetes creo que pone algo en mención a Dios. Toda esta serie de cosas, pero dice, ha ido deteriorándose que hay tal cobardía hoy en las iglesias. Las iglesias no abren, las iglesias están calladas, las iglesias no resuellan, el mundo, la sociedad se está corrompiendo cada vez más y el mensaje de la iglesia se queda entre cuatro paredes. Entonces, es triste, dice, la iglesia no está alumbrando. Cuando hablamos de un avivamiento, el avivamiento no es para el mundo, el avivamiento es para la iglesia, para que despierte, para que abra sus ojos ante la realidad. El Señor viene. Yo cada martes, mientras ustedes duermen, yo a la una de la mañana estoy sentado con un grupo de médicos del Salvador, de una a tres de la mañana. Para ellos es de seis a ocho de la tarde. Hablando acerca, estamos tocando acerca de la resurrección, llevamos ya así varias semanas, hablando acerca de la resurrección, y esta semana pasada tocó Apocalipsis 20, ¿vale? Aquellos que los cuales van a reinar con el Señor en el periodo del milenio, ¿quiénes son aquellos que se van a sentar en los tronos? Miren, para poder ser juez, para poder reinar, para poder impartir justicia, lo lógico es que nosotros como iglesia vivamos la justicia de Dios. Seamos conscientes, cabales, que el hacer, el andar y el vivir sea representativo de Dios. Entonces, esos tronos no los puede ocupar cualquiera. Por supuesto, yo no voy a esperar que el Señor me dé las mismas coronas que el apóstol Pablo llevó. Porque su trabajo fue titánico, el mío no tiene ni un cuarto, nada, no llega, ni un octavo. Entonces, Dios no va a poner en esos tronos a gente que no se han esforzado, que no han testimoniado, que no han vivido. No estoy hablando de pérdida de salvación, cuidado, no vayamos al otro extremo. Y estamos tocando ese tema con este equipo médico. Son siete u ocho médicos que están compartiendo el Evangelio, ahí son creyentes de muchos años, algunos no, otros son más nuevos. Y hay que hilar finito con ellos porque ellos piensan desde el sentido de la ciencia. Entonces, uno tiene que hablarle desde el sentido de la ciencia, pero también de la teología. ¿Vale? Y ellos mismos están asombrados, viendo su país como se está desmoronando, no sé cuántos muertos. Hablan de una catástrofe impresionante. Pero lo ves ahí queriendo hacer la labor médica para la cual se prepararon, pero a su vez también quieren hacer la voz, quieren ser la voz de Dios en medio de la sociedad, la que ellos tratan, la que ellos curan, la que ellos cuidan. Bueno, viendo estos ejemplos así, yo me acuerdo de nuestra iglesia. Yo le digo, ¿por qué nosotros, aunque seamos un núcleo pequeño, por qué no prestar esa atención de vida y mentalizarnos? Yo sé que todos quizás no van a querer ni van a tener el tiempo o no van a ver, no van a tener clara la visión, pero la visión de lo clara que es, es comportamiento. ¿Dónde estoy? ¿A quién pertenezco? Teniendo esas dos cosas en clara, en la mente clara, nosotros vamos a vivir y actuar y vamos a reflejar a la sociedad. Yo le encargué a Marta, Carmen le dijo a Marta que me pintara una mascarilla con una frase, tú importas, tú eres importante y esa mascarilla cuando yo me la pongo el que me mira de frente va a ver. Entonces, eso provoco para poder hablar con las personas. Tenemos que buscar el medio de provocar la conversación con las personas para que ellos tengan, vean, dice, bueno, ¿y yo por qué importo? Si me preguntaran. Ah, bueno, pues ahí me da pie para desarrollarle un poco de su persona. ¿Por qué él es importante para mí y por qué es importante principalmente para Dios? Y ya me da pie. Las personas viven muy aisladas en su mundo, un mundo muy sufriente, un mundo muy reducido y viendo el paralelismo que hay aquí en las escrituras, fíjense, el profeta cómo se estaba sintiendo en medio de una sociedad corrompida como era su pueblo de Israel en el versículo 7 dice, más yo, fíjense, él ahora está mirando a ese Dios compasivo, está mirando a ese Dios que todo lo puede, ese Dios fuerte, ese Dios creador, él dice, a pesar de cómo están las circunstancias a mi alrededor, dice, más yo miraré primera cosa, esperaré al Dios de mi salvación, segunda cosa, y la tercera, el Dios mío me oirá. Tres cosas que él tiene en su mente muy claras y que a pesar de que la nación va a ser castigada y va a ser exterminada, quitada del medio, ¿vale? él sigue confiando en la misericordia de Dios. Si estas tres cosas para nosotros fuesen una luz, las cosas se verían desde otra forma, la gente nos vería con otras perspectivas, están deseando ver. Vemos resolución de fe y confianza, una resolución de paciencia y otra resolución de esperanza. Ante una sociedad mala, tenemos que sacar a relucir a ese Dios misericordioso. Ahora sí se desprende, viendo un poco toda esta historia, se desprende de esa misericordia que el ser humano no comprende. Más bien, siempre se levanta la acusación contra Dios diciendo, ¿dónde está Dios? ¿por qué permite, por ejemplo, esta pandemia que está sucediendo, donde muchas personas se están enfermando, donde muchas personas están muriendo? Y es fácil levantar siempre nuestra queja y culpar a Dios porque Dios permite estas cosas. Claro, entrar en discusión con las personas para poder decirles es complicado. Entonces, es mejor mostrarle lo que Dios en medio de todas estas cosas que está haciendo en nuestras vidas se reflejan hacia afuera. Entonces, dice, ¿qué es lo que tú tienes que te da confianza, interés, paz, tranquilidad, sosiego en este momento donde todo el mundo está rugiendo, donde todo el mundo está asustado, el miedo a morir, el miedo a perder, el miedo a que no haya? Hace poco día hablé con un amigo y él siempre me habla de cómo están los fondos en España. Realmente, la economía en España estamos en una recesión importante. Si ahora va a haber una inyección es porque Europa nos va a inyectar unos miles de millones de euros para poder escapar un poco de esta pandemia, pero estamos endeudados al máximo. Y en este endeudamiento él estaba hablando me dice y fíjate todavía hay personas en el ERTE que no han cobrado. Fíjate cómo las están pasando y hasta septiembre no cree que empiecen a cobrar esos que no han cobrado anteriormente. Y las pensiones y si ya no hay no hay para sacar de dónde van a pagar las pensiones. Hay un número grande de pensionistas. Imagínense el estado angustioso en el que se está viviendo. ¿De dónde vamos a sacar? Porque todavía la pandemia física, es decir, la enfermedad física todavía es paliable. Pero peor que la pandemia del COVID es la pandemia económica. Porque cuando no hay sustento ahí es donde empiezan los robos, los asaltos, toda la maldad que te puedas imaginar empieza a aflorar y a salir. Estaba contenida pero ahora esta situación da soltura. Bueno, imagínense toda esta situación incontrolable y nosotros en el medio. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Cómo vamos a mostrar al mundo desesperado que hay esperanza? ¿Cómo vamos a mostrar al mundo que está habiendo inmisericordia, que está habiendo maldad a su alrededor? ¿Cómo vamos a mostrar nosotros que hay un Dios misericordioso? el profeta aquí estaba planteando todas estas situaciones. Planteó la situación en la escasez, en la maldad, en la idolatría, en los desvíos sexuales, en todos los sentidos. El profeta estaba con el corazón metido en un puño. Dice, ¿cómo arreglamos o cómo planteamos esta situación? ¿Cómo planteamos ese hálito de esperanza para que el pueblo recobre ánimo? Sigue diciendo en el versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Una de las cosas que tenemos que tener clara es que Dios no comulga con el pecado. Dios no comulga. Su idea no es condenar al ser humano. Su idea es establecer desde su plan eterno y perfecto establecer con el ser humano comunicación y comunión. Eso se ha roto, pero él quiere restablecerla y la restablece a través de la cruz de Cristo, a través de la persona de Jesucristo. Nosotros a Dios gracias estamos dentro, hemos sido admitidos a través de Jesús y estamos dentro ya de esa reconciliación. Pero hay muchísimas personas que nos rodean a nosotros que todavía no han entrado, pero no han entrado por desconocimiento, no han entrado porque no saben, no han entrado porque no han escuchado, no han entrado porque no han visto. Y es necesario que ellos vean, es necesario que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo oscuro que se está planteando todo el panorama, ellos vean un hilo de esperanza, una luz al final del túnel, como suelen decir, aquellas personas que tienen esa experiencia tras la muerte y ven esa luz del túnel y luego regresan. no vamos a hablar de eso, porque son experiencias personales que ciertas personas han pasado, pero nosotros estamos hablando de una esperanza, de una luz que estamos viéndola en este tiempo presente y que luego veremos en toda la plenitud. Pero tenemos que experimentarla para poderla transmitir. Yo no puedo hablar de que algo es bueno, de que esto es maravilloso si yo no lo he probado por mí mismo. Yo manifiesto, yo enseño yo muestro y las personas me ven. Entonces, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios realmente no tiene obligación ninguna. Sin embargo, en su misericordia, en su plan, cosa a la cual nosotros, yo todavía no termino de entenderlo, nos ha admitido. Y está dispuesto, como sigue diciendo el versículo 19, y echará en lo profundo del mar. Primeramente tiene que hollarlo, hollarlo es machacarlo, hacerlo polvo, es reducirlo a la mínima expresión, y echarlo en lo profundo del mar, ahí en aquel lugar donde no se va a encontrar, donde no hay alcance. Es cierto que el ser humano no tiene la facilidad de olvidar, a excepción de que se dé un golpe en la cabeza y se quede como las maracas Antonio Machín vacío, que se olvida de todo, o le dé una demencia senil y ya no se acuerda, aunque la demencia senil sí se acuerda de cuando era jovencito, pero no de la actual. Pero bueno, es como si tuviésemos un reseteo en nuestras mentes, resetear nuestras almas, que no nos acordaran, pues así, Dios hace, dice, y yo echaré en lo profundo de todos vuestros pecados e iniquidad, pero primeramente eso tengo que machacar, reducirlos a la mínima expresión y hacerlos polvo y dejarlos caer. Ustedes que han visto cuando incineran un cuerpo, qué es lo que hacen con las cenizas, dónde los echan, los hindúes, por ejemplo, dónde echan la ceniza de sus cuerpos, abren los micros, irán que respondan. En el río, en el río, así están los peces que no se pueden comer. Lo echan en el río, otros lo esparcen en el mar, otros lo esparcen en la tierra, reducido a la mínima expresión. Ya los cementerios, hay momentos en que no caben más cuerpos, por tanto, están entrando en ese proceso de la cremación ahora, es más rápido, es más fácil y no es tan doloroso porque ya incluso ya después no tienen que ir ni a recordarlos al cementerio ni a llevarle flor. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero es para que ustedes entiendan, reducir a la mínima expresión a algo que ya no va a ser recortado. Fíjense, en la santidad de Dios, yo pienso, no me cabe en la cabeza cómo en la santidad de Dios, Él olvida mi maldad. Él es santo, Él no puede tener comunión con la maldad, sin embargo, mirándonos a través de Cristo en tierra, ya no hay más recuerdos por su parte. Somos nosotros los que sí tenemos todavía conciencia y seguimos por desgracia rozándonos con la circunstancia que provocó aquel pecado en nuestra vida, que nos hizo actuar, ¿vale? pero eso debe quedar en nuestra mente como una experiencia para no volverlo a repetir. Pero no, nosotros somos tosudos y volvemos otra vez a repetir el mismo error una y otra, una y otra, provocando así a Dios. Y fíjense, la provocación a Dios en el pueblo de Israel no es la primera vez que sufre el juicio de Dios. Y Dios, fíjense, aún en su misericordia no lo ha exterminado. La séptima semana o la semana, perdón, la semana 70 que menciona el profeta Daniel, que es la semana de la gran tribulación, esa semana es única y exclusiva para el pueblo judío. Porque el pueblo judío en la primera venida de Cristo lo rechazó. Pero a pesar de todo, la misericordia de Dios sigue estando ahí patente y latente de ofrecerles una segunda oportunidad en ese periodo de la gran tribulación. ¿Dónde se levantarán los testigos, los 144.000 que evangelizarán al pueblo de Israel y me imagino que al pueblo gentil que quede? Lo que no podrá evangelizar son a los que hoy han creído. Hoy están en la iglesia pero sin embargo no han prestado atención y cuando llegue el momento de arrebatamiento no se han quitado sino que se han dejado y pasen ese periodo de la gran tribulación no tendrán oportunidad de ser salvados. Ya no hay oportunidad ¿por qué? Porque en el tiempo de la gracia no la aprovechó. La salvación en ese tiempo van a ser para los que están en ese tiempo que no habían escuchado. Pero los que vivos nosotros, los que decimos ser de la iglesia de Dios, Dios no nos lleva en ese arrebatamiento y quedemos. no hay oportunidad usted puede pasar la gran tribulación pero ya no tiene oportunidad porque ya usted escuchó en el tiempo de la gracia. ¿Vale? Tengan estas cosas presentes porque muchas veces nosotros jugamos ah pero Dios es bueno y yo aquí tal y vivo y hago y actúo como bien me parece cuidado con esto cuidado con esto porque son sorpresas o nosotros debemos asegurarnos en que Dios hemos creído y servirle porque cuando uno cree uno se activa y hace. La salvación no se gana por obra. Las obras son el resultado de haber sido salvado de ese cambio. Entonces uno vive actúa hace y en ese resultado son las obras que nosotros luego vamos a presentar a Dios. Pero cuando se dice nacer de nuevo y no hay un cambio de actitud de conducta de formas cuidado cuidado porque pueden haber sorpresas y el aviso para que no hayan sorpresa es autoanalizarnos cómo estoy cómo vivo cuál es mi Dios es el Dios que yo he creído o que me han enseñado así someramente por encima o yo he creído en el Dios que la Biblia enseña porque si yo creo en el Dios que la Biblia enseña realmente vivo a ese Dios soy luz en medio de tanta dificultad en medio de tanta adversidad en medio de tanta pérdida yo estoy viviendo por tanto estoy transmitiendo cuando eso no se da tiene que hacernos pensar qué estamos haciendo el pueblo de Israel sufrió muchos azotes a pesar de todo el Señor tuvo compasión y tiene compasión hay muchos judíos que están viniendo al cristianismo hay rabinos judíos que no saben cómo explicarle ahora al pueblo judío y rabinos que están en una posición altísima dentro del pueblo judío no saben cómo decirles que el Jesús que nosotros dijimos que no era el Mesías es el Mesías se han dado cuenta después de muchos estudios pero no saben cómo decírselo al pueblo judío y el pueblo judío sigue esperando al Mesías pero amigo muchos judíos se están convirtiendo a Cristo entonces son judíos cristianos y aunque tienen sus raíces judías y ciertas prácticas judías ellos han creído en Jesús lo han aceptado y están cambiando están impactando la sociedad donde se mueve sin embargo el resto del pueblo ortodoxo judío todavía sigue esperando a ese Mesías el tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo como no se ha conocido en la historia de desprecio hacia la vida humana de maltrato de humillación de ser marcados dice que aquel tiempo dice que el que pase ese tiempo es como quien como quien pasa por fuego es probado como quien pasa por fuego y luego puede pasar el periodo del milenio muchos en aquel tiempo no tendrán oportunidad porque si no se dejan marcar no se dejan identificar ante ese gobernador mundial que va a haber será muerto será perseguido no podrá ni comprar ni vender si está enfermo se tiene que aguantar no lo pueden atender va a ser un desastre a nivel mundial ese aviso está ahí lo que le pasó al pueblo de Israel los castigos y las eventualidades nos puede suceder también aquí en nuestro tiempo y el aviso es que está diciéndonos Dios es misericordioso aprovechemos esta cobertura de la misericordia de Dios cambiemos nuestra actitud cambiemos nuestra postura cambiemos nuestra forma de hacer y cambiemos las formas de actuar para que los que nos vean puedan venir a este Dios misericordioso dice este mismo versículo 18 fíjense Dios no es rencoroso a pesar de como nosotros somos Dios mantiene ese amor incondicional y dice no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia Él no quiere el mal del ser humano no quiere la ruina del ser humano Él quiere que el ser humano se reconcilie con Él y está brindándole ¿saben? quien más habla del infierno quien más habla de la condenación en todas las escrituras no son los profetas fue el mismo Señor Jesús el que más habló de eso ¿por qué? porque Él conoce Él sabe Él sabe cómo se va a desenvolver todo entonces en su humanidad ya no es sólo como Dios sino desde su humanidad nos está advirtiendo ahora yo desde mi humanidad les estoy hablando lo que es el sufrimiento y lo que va a acontecer y cómo se van a desarrollar las cosas les estoy poniendo en prevención para que ustedes no bajen a ese lugar pero más bien suban y dice el versículo 19 pase lo que pase da igual lo que hayamos sido todavía estamos en el tiempo de cambiar y fíjense este versículo 19 empieza con una expresión que es consoladora Él volverá a tener misericordia de nosotros ¿vale? Él no dijo ya te condené ahora te fastidia te aguanta no vamos a mirar en este tiempo presente ¿qué he sido? ¿qué fui? ¿qué he sido? ¿y qué puedo ser? mirando nuestra actitud todavía la misericordia de Dios está abierta hay tiempo para el cambio hay tiempo en la reflexión para tomar la decisión correcta no no miren el tiempo como algo que es interminable a mí no me va a llegar se murió fulano se enfermó me engano y bueno sí me da pena pero pienso que a mí nunca me va a llegar esas cosas pero eso es algo sombrío que está ahí que en cualquier momento me alcanza que en cualquier momento me tumba que no puedo contar con el tiempo ni puedo tomar disposición por eso me gusta la frase hasta mañana si Dios quiere fíjense añadiendo esa parte porque no sabemos si vamos a estar en el mañana aquí añadimos siempre esa muletilla que ya hoy no se dice apenas yo apenas oigo esa expresión hasta mañana chao adiós es lo único que oigo no hasta mañana si Dios quiere o hasta luego si Dios quiere poniendo la expresión de que nuestro tiempo es muy corto que no sabemos con certeza si estaremos o no estaremos lo que si podremos saber con certeza es que después de esta vida hay vida después de esta vida podemos estar en dos lugares o estar en la presencia de Dios participando para la eternidad de su dulce consolación en cielo en la nueva y tierra nueva o despejados de la presencia de Dios a un lugar de espera para tormento entonces tenemos que escoger y el profeta con esto en mente dice él volverá a tener misericordia de nosotros y fíjense él Dios mismo sepultará nuestras inequidades va a reducir a la mínima expresión va a quitar él no se va quiere acordar ya sepultará nuestras inequidades y echarán la profunda alma allí ya todo migajado todo ya machacado pasado por morteros lo echa y se disuelve y está hablando de lo profundo del mar un lugar que no es accesible esas profundidades oscuras donde tú intentas ver como no bajes con máquinas y con una protección especial la presión es a un metro o dos metros cuando empiezas a bajar ya vas notando las presiones imagínate esa expresión de que echan lo profundo del mar lugar donde no es accesible para el hombre nos da a nosotros entender que Dios pone de tal forma que ya no saca recuerdo de ello y echarán lo profundo del mar todos por alguno de nuestros pecados dice ahí que dice abran el micro que dice alguno de nuestros pecados en el versículo 19 como que dice no se oye no se oye no están los micros abiertos todos nuestros pecados todos toditos todos si son todos son todos es decir aunque en nuestras mentes queden me habrá perdonado Dios por esto por aquello cuando dice todos es todo nosotros no tenemos que seguir machacándonos con ciertas cosas que sucedieron en nuestra vida que se dan pero que están aquí es normal que no olvidemos esas cosas pero porque para no volverlas a repetir no repitamos la historia la historia se escribe para que sea leída y siendo leída nos enseña para no volver a cometer los mismos errores así que cuando dice y enterrarás echarán lo profundo del mar todo es todo es todo ahí no hay nada que quede sin cabeza toda mi maldad toda y Dios sabe como yo soy sabe como fui que si no la hago no la hago a la entrada la hago a la salida sabe como soy puedo ser muy santa ahora y mañana meter un pifiazo aún así apostó por mí y él dice y todo es perdonado así que debemos buscar esa parte en Dios y lo que a nosotros hemos hecho y no hemos sido reconciliados no hemos sido capaces de reconciliar en este tiempo con Dios decir al Señor yo quiero reconciliar mis padres yo quiero reconciliar porque no he vivido no he hecho no he actuado como tú esperas de mí y comprometete a partir de hoy en adelante comprometete a vivirlo comprometete con la fuerza de Dios porque tú solo no vas a poder tú solo no puedes y aquellos pecadillos que andan por ahí rondándote y aquellos vicios y aquellos deseos andan rondándote y tú solo no puedes vencerlo pero el Señor dice que no estás solo yo estoy contigo donde quiera que tú vayas yo estoy dice él yo voy a ser tu ayudador por tanto con su ayuda vamos a vencer vamos a ser más que vencedores no dejes que se acumulen las cositas y se vayan haciendo una rueda de molinos se vayan haciendo cada vez más pesadas más pesadas al punto que te robe el gozo que te robe la estabilidad no permite que Dios tenga el control de la situación no importa lo que estés pasando no importa lo que hayas hecho no importa lo que haya pasado es tiempo ahí está ese Dios de misericordia llamándote por tu nombre a cada uno de ustedes los está llamando le está diciendo oye ¿cómo estás? ¿qué pasó? tienes cosas que hablar conmigo tienes algo que sacar venga ahí tú lo ves con ese oído pendiente dispuesto a oírte y escucharte para darte solución aprender a descansar en él y confiar en él fue lo que hizo y termina en el versículo 20 cumplirás la verdad a Jacob la promesa que le hizo a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste Dios no es hombre para mentir Dios dice yo lo voy a hacer y créelo créelo que una vez que tú confieses una vez que tú desees el cambio Dios lo va a hacer real lo va a hacer posible tú haz tu parte que Dios va a hacer la de él eso es de seguro bueno les animo a que no se dejen amedrentar por lo que está sucediendo en nuestra sociedad que no se hagan partícipes por supuesto de ella que no tengan temores de que van a sobrevivir de que van a comer de que confíen en él recuerden al salmista o al profeta aunque la higuera no florezca y no haya fruto en los árboles con todo el Señor me va a responder eso decía Habacuc con todo el Señor me va a sostener y el salmista decía joven fui y he envejecido y no he visto justo ¿quiénes son los justos? los que han nacido nuevos los que están en Cristo no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan así que Dios les bendiga les animo para que se animen que miren que hay esperanza que hay compasión y que hay posibilidad de cambio no sigan mirando atrás todo el lastre que vienen trayendo deposítenlo en la cruz y allí el Señor está todavía dispuesto a recogerlo y dénse un respiro comience a trabajar comience a moverse en la esfera que Dios les bendiga y gracias por este tiempo Amén Amén